Música 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 ¡Dala vida la buena carne! ¡Midiotron! ¡Oe tu cabeza! ¡Midiotron! ¡Alcanzas a la revolución! ¡Tienes que matar a esta tona! ¡Midiotron! ¡Es la única solución! ¡Midiotron! ¡La capita, la nueva carne! ¡Midiotron! ¡Midiotron! ¡La capita, la nueva carne! ¡Midiotron! No me estoy testando, no me tome, no me tome. No me tome sin asilo. No me tome, no te es de mi, no me tome. No me tome, no te he de mi, te merece la paz. La capital no es más tarde, ¡vivo con vos! ¡Gracias!